Este evento es la primera aquí en México de este tipo y es buenísima. Tenemos audiencia completa. Son pláticas de alto impacto, de calidad sobrada. Tienen neurocircunas de toda la nación. Nos parece una conferencia bastante completa donde se han discutido una serie de tópicos muy interesantes. Estoy bien orgullosa de poder estar aquí con ustedes. Estoy sumamente sorprendido porque han sido de una calidad extraordinaria. Muy buen nivel académico, mucha experiencia, mucho conocimiento. Una organización sobrada. La plaza es una obra de arte realmente diferente a todas las que conocemos. Y ahora en esta ocasión Morelia nos invita a todos nosotros y ha sido el centro de este foro tan importante. Bueno, mi nombre es Eduardo Ibarra Ortega. Yo vengo de Puerto Rico. Yo soy el presidente del Colegio de Médicos Urbanos de Puerto Rico. Pero mi lugar de origen es Zacatecas, México. O sea que yo estoy allá por cosas del destino. Yo soy especialista en varias áreas. Soy especialista en cirugía especializada en el dolor. Soy especialista en anestesiología. Soy especialista en cuidados críticos. Pero me dedico más que nada a hacer cirugía para el manejo del dolor. Se llama cirugía invasiva para poner estimuladores del cordón espinal, sistemas de infusión intratecal y otros. Doctor, pues que nos dé su opinión hasta el momento. ¿Qué le han parecido las conferencias y qué experiencia se lleva acá? Bueno, yo estoy sumamente sorprendido porque han sido de una calidad extraordinaria. Desde el punto de vista científico han sido muy buenas. Las presentaciones han sido muy pertinentes, muy al punto. Los oradores han sido muy atados a la parte científica, que es lo que queremos. Yo creo que esto ha sido una experiencia. Para hacer la primera conferencia me parece que es un empezar con el pie derecho realmente. Y que esto va a tener un gran futuro. ¿En cuanto a la organización del evento? Increíblemente esto ocurrió según las horas que se dijo. O sea, que han sido muy puntuales en todo. Se ha cumplido con el programa muy bien. Yo creo que la logística es perfecta. Y realmente estoy muy sorprendido. Positivamente sorprendido. ¿En cuanto a la ciudad, ¿qué le ha parecido? Este lugar maravilloso. Digo, de por sí Morelia es un sitio precioso, ¿verdad? Y este hotel, bueno, estamos estrenando el hotel, por cierto, es maravilloso. Muy bonito. Y finalmente, doctor, en cuanto a la tecnología que se ha presentado, ¿qué nos pudiera comentar al respecto? ¿Cuál es de lo que hay más viable para utilizarse en su campo? Bueno, se han presentado avances de la tecnología en todas las áreas. Algunos de los avances se practican, se están practicando en estos momentos poco. En algunos de los casos es porque el costo es excesivamente grande. Muy elevado el costo. Pero bueno, eso es como todo. O sea que esto esperamos que según pasen los años, esta tecnología se abarate para hacerla disponible a todos los seres humanos. Muchísimas gracias. Ok, mi amor. Yo soy la doctora Clara Raquel Epstein y yo vengo de los Estados Unidos, de Boulder, Colorado. Soy la keynote speaker de este evento y es un honor. Y estoy bien orgullosa de poder estar aquí con ustedes. Nos platica un poquito, ¿qué le han parecido las conferencias y qué experiencia se lleva a casa? Las conferencias han sido muy buenas. Yo estoy bien metida en neurocirugía internacional. Soy la jefe de neurocirugía del Colegio Internacional de Neurocirugía y este evento es la primera aquí en México de este tipo y es buenísima. Hay muchos profesores y muchos neurocirugianos que tienen experiencia que es bastante importante para compartir. En cuanto a la sede del evento y la organización, ¿qué le ha parecido? Todo ha salido muy bueno, sí. Es un poco difícil, yo sé, porque he organizado nuestros eventos internacionales por los últimos seis años. Todos los eventos que yo organizo son muy parecidos y toma bastante gente. Es un equipo entero que ha metido mucho tiempo en ejercer este evento. ¿En cuanto al lugar le ha gustado? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? No he estado aquí en Morelia desde hace mucho tiempo y es impresionante cómo ha crecido, cómo tecnológicamente ha avanzado y lo que va a ofrecer a la comunidad, especialmente con el nuevo hospital que se está abriendo aquí cerca. Y ya finalmente que nos platicara, bueno, de las tecnologías que se han presentado, ¿cuál es usted le ha llamado más la atención? ¿Cuál ha sido la más viable que pudiera aplicar en su campo? Ajá. Yo trabajo en todo. Yo terminé mi carrera, soy la primera mexicana, americana certificada en neurocirugía en los Estados Unidos. Y también hice dos especialidades. Uno es en stereotáctica y neurooncología. La otra es en infartos y casos cerebrovascular. También soy una de las personas que está avanzando robóticos en neurocirugía. Todas las aplicaciones y las cosas que enseñan aquí en esta conferencia son de última información. Y también histórico. Hay muchas cosas que han presentado que es muy importante no olvidar y recordar. Es un evento muy importante para todos los neurocirujanas y neurocirujanas. Muchísimas gracias. Sí, es un placer. Buenas tardes. Sí, gracias. Soy el doctor Ramiro Pérez de la Torre, neurocirujano de la Ciudad de México. Primeramente que nos platique, pues, ¿qué le han parecido las conferencias y qué conocimientos se lleva para aplicarlos en...? Bueno, nos parece una conferencia bastante completa donde se han discutido una serie de tópicos muy interesantes que son de aspectos modernos, que son de vanguardia en el tratamiento de una cantidad muy importante de trastornos neurológicos que incluyen, por supuesto, cirugía de Parkinson, que incluye cirugía de trastornos psiquiátricos, que incluyen tumores cerebrales. Y nos parece, por supuesto, una cita muy importante que se ha dado a la comunidad neurocirúrgica mexicana en particular y, por supuesto, a la región, incluyendo a neurólogos, colegas internistas, médicos en general. Y la respuesta ha sido bastante buena. Estamos discutiendo una serie de aspectos que son relevantes para la práctica en los próximos años. Y ahora, en esta ocasión, Morelia nos invita a todos nosotros y ha sido el centro de este foro tan importante. Claro. En cuanto a la organización del evento, ¿qué nos pudiera opinar sobre esto y sobre la sede también? Bueno, bastante bueno. Creemos que las instalaciones son bastante buenas. Creemos que la logística que se ha implementado, la organización del evento, la respuesta de parte de los asistentes ha sido muy buena. Y esto ha redundado, por supuesto, en el éxito del evento. Y ya finalmente, pues, que nos platique de las tecnologías que se han presentado. ¿Cuáles serían las más viables que usted pudiera aplicar en su campo? Bueno, tenemos de alguna forma algunos nuevos instrumentos quirúrgicos, por supuesto, que estamos de alguna forma discutiendo. Algunos implantes cerebrales para el tratamiento de Parkinson, por ejemplo. Tenemos algunas bombas de infusión para el manejo del dolor. Tenemos equipos diagnósticos que están siendo mostrados. Y esto, por supuesto, es un foro muy importante para tener la oportunidad de conocer los equipos y de poderlos usar el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Viles. Bueno, soy el doctor Florentino Francisco Hernández Vázquez. Soy neurocirujano y vengo de la ciudad de Toluca. Que nos platique un poquito qué le han parecido en las conferencias y qué experiencias se lleva a casa. Pues bueno, son pláticas de alto impacto, de calidad sobrada y actualización. Pues qué deja esto, deja un panorama en general para que todo esto nos abra, tener un poco más de visión para poder brindarle mejor atención a los pacientes. En cuanto a la organización del evento, qué nos pudiera comentar, qué le ha parecido y a la sede también. La sede, sí, bien, excelente, ¿no? Pues es una zona que va en crecimiento y yo creo que esto, al final de cuentas, requiere, igual como este es el primer congreso, pues bueno, hay un inicio, ¿no? Yo creo que sí es una situación que va a la par, el poderle brindar a nosotros mismos una buena situación de hospitalidad para que de cualquier forma tengamos un mejor desempeño y comprensión de todo, ¿no? ¿Y la organización? Bien, excelente, ¿no? Excelente. Para ser el primer congreso, una organización sobrada, ¿no? Y ya finalmente, de las tecnologías que se han presentado, ¿cuáles serían las más viables o las que usted pudiera utilizar en su campo? Bueno, evidentemente que, pues debemos, de antemano sabemos que la condición económica en México es un tanto difícil, pero al final de cuentas, yo creo que tenemos que, porque una cosa pudiéramos decir que es actitud, puedo tener la actitud de hacerlo, pero realmente tengo la aptitud, entonces para adquirir la aptitud requiere uno del entrenamiento, del conocimiento, y precisamente en este tipo de congresos es donde se puede uno llevar a cabo otra visión y ya depende de uno en qué quiere incursionar para mejor capacitación. ¿Hasta el momento a usted qué le ha llamado más la atención de todo esto? Pues la tecnología, pues bueno, la columna es lo que yo más supero, incluso tuve una presentación, pero es la misma columna, pero vista desde otro punto, desde otro ángulo y abordada de diferentes ángulos, con la idea cuál de mejorar la calidad de vida del paciente y mitigar su dolor. Pero bueno, mucha tecnología, impresiona tanta tecnología de punta, que aquí, al parecer aquí en Michoacán, se está armando de esta tecnología de punta, ¿no? Soy el doctor Francis Cochón Barreiro, soy director general del Hospital General de Pachuca. Bueno, que nos platique un poquito sobre las conferencias, qué le han parecido y qué experiencias se lleva a casa. Bueno, yo además fui expresidente nacional de los neurosurranos, yo creo que el doctor Mario Segura está haciendo un excelente papel a convocar a todos estos médicos especialistas de la nación y del extranjero, porque con eso obviamente se actualizan todos los consumidores de neurociencia, sobre todo de neurociencia en nuestro país, y Morelia es una excelente sede. Creo que es importante cambiar a la circunstancia que guarda esta ciudad, y la situación de tipo científico, hay mucho que explorar en eso. Claro, en cuanto precisamente a la sede, ¿qué le ha parecido? Y sobre todo también la organización del evento, la logística. Bueno, la logística ha sido excelente, está un poco cargado el programa, hemos tenido muchos descansos, pero creo que es suficiente, ha enfocado todo lo que es la logística funcional e intervencionismo de mínima invasión y radiosuría. Entonces, el programa es muy extenso, dura todo, el día de hoy, el día de mañana, y aparte tiene eventos de tipo social que son un complemento adecuado para este tipo de eventos. ¿Y el lugar qué le ha parecido? Bueno, el lugar, para empezar, no lo conocíamos, muchas veces es un lugar nuevo, el hotel está en mejores condiciones, y la plaza es una obra de arte, realmente diferente a todas las que conocemos. Y ya finalmente, de las tecnologías que se han presentado, ¿cuáles serían las más viables que usted pudiera utilizar en su campo? Bueno, yo como negociano, conocemos casi de todas, todo depende mucho de la capacidad de los hospitales o los centros médicos donde uno esté trabajando, acercar eso a lo que corresponde a la neurociencia. Entonces, depende mucho del presupuesto con lo que se cuente, y obviamente el entrenamiento. Cuando tienes gente que se está entrenando bajo estos esquemas, de radiosuría, de mínima invasión, de lesiones, de cirugía estereotáxica, entonces necesitas un equipo como ustedes lo están viendo aquí, que es el complemento del entrenamiento, y obviamente los equipos que se necesitan para hacer tipo de tratamientos muy especiales. Juan Carlos Torres Huerta, soy anestesiólogo, algólogo e intervencionista, y trabajo en el Centro Médico 20 de noviembre, en el Servicio de Clínica del Dolor, en el Distrito Federal. Pues la verdad es que es nuevo para mí participar en un congreso de neurocirugía como especialista en dolor, es completamente distinta el área, pero bueno, que va de la mano con el trabajo que hacen los neurocirujanos, que de alguna manera trabajar interdisciplinariamente es lo mejor, de verdad es que vale la pena participar en estos foros, compartir nuestras experiencias, que son de alguna manera distintas, pero que a la vez juntándolas son muy buenas para el paciente. Pues la verdad es que bien, la logística, la organización, felicitar a los organizadores, al doctor Mauro Segura, a la sociedad, de verdad está bien el hospedaje, el sitio en Morel está bastante bonito, hasta ahorita no ha habido queja. Pues aquí la gran mayoría de las tecnologías que hemos visto, afortunadamente contamos con ellas en el hospital, en el centro médico, y algunas otras tecnologías que en nuestro campo no se utilizan, pero que están a la mano de los pacientes y de la población en México. ¿Qué beneficios tienen estos nuevos tecnologías? Pues la idea es ofrecerle un alivio, en muchos casos el dolor o una curación a su enfermedad, y obviamente mejorar la calidad de vida y la calidad de su funcionalidad en la gama ya de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, ya dice problemas de columna o problemas de Parkinson, son problemas de epilepsia, que son las diversas patologías que están viendo en el Congreso. Me llamo Miguel Ángel Mesa Bautista y él es mi hijo Miguel Ángel Mesa también, venimos de Guadalajara, soy neurocirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues que nos platique un poquito, primeramente, ¿qué le ha parecido la organización del evento? Me parece que es un evento bastante bien organizado, me parece que además los temas que se han tocado son de mucha actualidad y creo que es en beneficio no nada más de Morelia, sino del país, porque vienen neurocirujanos de toda la nación. Dentro de los temas que se han tratado, pues se han presentado diversas tecnologías, ¿cuáles serían las más viables, digamos a corto plazo, que usted pudiera aplicar? La estimulación cerebral profunda. ¿En qué consiste? En colocar un electrodo y un estimulador para el control de movimientos anormales o dolor. Buenas noches, mi nombre es Rocío Ramiro, soy médico integrista, ahorita actualmente apoyando lo que es salud mental, los visito a la ciudad de Querétaro. El lugar está excelente, la sede está, ¿qué te puedo decir? Nuevo Morelia, muy buen lugar, muy buena ubicación, todo está muy bien. Mauro Segura, soy neurocirujano, presidente de la Asociación Michoacana de Neurociencias. Todo se ha desarrollado de manera idónea, conforme a lo programado, tenemos audiencia completa, los asistentes y profesores, todos de excelente calidad, todos amigos vienen de San Luis, del Sede México, del estado de Querétaro, de Guadalajara, de Toluca, y por supuesto, aquí tenemos al invitado de honor, al doctor Rogelio Macías, y bueno, esto ha rebasado nuestras expectativas. En cuanto a las tecnologías que se han presentado, que nos platiquen un poquito, ¿qué beneficios tienen para los pacientes? ¿Qué es lo que se está exponiendo? Son nuevas técnicas quirúrgicas y nuevos dispositivos electrónicos, cibernétricos, que ayudan al tratamiento de los enfermos neurológicos. En temas específicos como dolor, dolor lumbar, dolor del trigémino, que es el área al que me dedico, es un dolor de cara insufrible, terrible, recurrente, crónico, y otras áreas como es la epilepsia, enferma de Parkinson, trastornos de conducta, tumores cerebrales. ¿Qué tanta cultura, digamos, hay de, pues, este manejo de las nuevas tecnologías? Suficiente en el país, tenemos una asistencia de más de 48 profesores nacionales, todos líderes en Latinoamérica, en México, en sus hospitales e institutos. Nosotros contamos con la suficiente experiencia acumulada de este grupo nutrido y el interés de mantenerse en estas reuniones de educación médica continua, pues, es evidente. Perfecto. Y ya finalmente, doctor, que nos pudiera dar su opinión, pues, de la expectativa de, pues, este, lo que es el día de hoy, el día de mañana, sobre las conferencias. Sí, bueno, están rebasadas las expectativas de hoy, se cumplió el programa al 100%. El día de mañana es un día la mitad de activo que el de hoy, pero se tratarán temas de epilepsia, de espasticidad en niños, y este tipo de problemas que demandan una atención y una excelente preparación por parte del médico que da ayuda a los enfermos. Pues, dar las gracias, en este momento, a todos los asistentes, a todos los profesores que vinieron desde su lugar de origen. Contamos con una profesora que llegó de Denver, Colorado, el doctor Ibarra llegó de Puerto Rico, y también a las casas comerciales que nos apoyaron para que esto se haga realidad. No existe un lugar así en Morelia. Estamos creando nosotros esta expectativa, estamos creando este servicio de calidad y próximamente en algún hospital de la ciudad les haremos saber. Bueno, yo soy psicólogo, pero trabajo con neurocirugía hace 27 años. Mi especialidad, prácticamente, actualmente es la neurocirugía, importación de material de alta especialidad, neurocirugía. En este caso es un neuroendoscopio portátil, desechable, único prácticamente en el mundo, y en México ya también se está comercializando. Este endoscopio portátil nos sirve para procedimientos de trasesenoidales, para procedimientos de tercera ventriculostomía, colocación de válvulas, para hidrocefalia. Es un endoscopio hecho a base de fibra óptica, flexible totalmente. Es la cámara más pequeña que existe en el mundo. Aquí tenemos la visión, tenemos aspiración, canal de trabajo. En teoría son equipos desechables, pero si se le da el mantenimiento adecuado, nos puede durar bastantes cirugías. ¿Qué beneficios tiene para el paciente utilizar esta tecnología, que me imagino que es de lo más actual que existe? Sí, es una cirugía mínimo invasiva. Como les comentaba, estamos hablando de un canal de trabajo de 3 milímetros. Por 3 milímetros podemos accesar al cerebro, poder hacer una tercera ventriculostomía y incluso evitar la colocación de una válvula para hidrocefalia. Tenemos el canal de trabajo, tenemos instrumentos que entran dentro de estos 3 milímetros para hacer una biopsia, un retiro de un quiste. Prácticamente es el beneficio que se le da al paciente. Una mínima invasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!